La Fundación Primafrío, en su apuesta por el deporte alameño, ha presentado este jueves el patrocinio al Club de Fútbol Sala de Alhama, un club con el que lleva colaborando varios años y que ahora se materializa en una apuesta ilusionante que combina la actividad deportiva con la formación en valores. Y eso demuestra que la Fundación organiza actos en los que promueve el deporte, que es en lo que mejor pueden estar nuestros jóvenes, sobre todo ahora en esta pandemia que tanto daño está haciendo, sobre todo en el tiempo libre de la juventud, ya que realmente nos vienen muchas cosas que hacer y el deporte es una de las actividades principales que pueden promover. Desde la Fundación queremos ayudar a Alhama, queremos ayudar al deporte. El club estrena nueva junta directiva capitaneada por Fernando Sánchez, quien se muestra muy satisfecho por la acogida de los niños y padres en esta vuelta a los entrenamientos a pesar de la pandemia. Finalmente me gustaría agradecer a Primafrío por creer que se han portado con nosotros súper bien. Gracias a ellos hemos podido montar esto porque hemos empezado prácticamente cero. También quiero dar las gracias a la concejalía, a la alcaldesa, a Rosa y a todo el mundo que ha estado con nosotros porque gracias a ellos podemos sacar esto para adelante. La verdad que estamos trabajando mucho. Está siendo muy difícil por el tema de la pandemia, pero tenemos la ilusión de que todo esto se acabará. La verdad que Francis y yo empezamos a jugar en Dora, en las bases que había antes en Dora, que sacaron un equipo que a nivel nacional fue uno de los más importantes de España. Y eso, y la verdad que el equipo seño de Alhama, no sé si recordaréis que llegó, se quedó campeón de Copa, subcampeón de Liga. Fue una experiencia que a nosotros nos formó como personas y como jugadores. Y como dice Juan, ahí aprendimos los valores del fútbol sala y los valores de sala y de compañerismo. Y estamos muy ilusionados en recuperar esos valores de esa época. El Ayuntamiento de Alhama colabora con el club a quien ha deseado los mayores éxitos esta temporada y ha valorado la apuesta de primafrío al deporte en el municipio. Y sobre todo por la situación que estamos atravesando y que sabemos que volver a reincorporarse a esta actividad diaria, a la actividad deportiva, pues es más complicado, pero creemos que es muy necesario y que es muy importante. Sabemos que este equipo que hoy hace esta presentación oficial, pues es un equipo que viene renovado, ¿no?, con una nueva junta directiva, con Fernando y con Francis, con un proyecto muy ambicioso, con mucha gana y con mucha ilusión, seguro, y con una gran motivación para sacarlo adelante y que este club siga creciendo, que seguro que va a ser así. Y que también desde aquí trasladaros que vaya a tener, como siempre, venimos haciendo la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento para esta nueva andadura que empezáis a andar de nuevo. Y sobre todo también, pues trasladar que es un orgullo para el Ayuntamiento contar con empresas como Primafrío, que a través de la fundación, de la fundación Primafrío, apuesta por el deporte, no solo por este acto que hoy realizamos, sino que es una apuesta que ya se viene afianzando, porque ya llevan haciendo colaboración con diferentes clubes del municipio, no solo con el fútbol sala, sino con numerosos clubes de Alhama y también de fuera de Alhama, de la región, de toda la región. Así que esa apuesta, pues siempre para agradecer que una empresa como vosotros estéis comprometidos con el deporte y sobre todo en fomentar la actividad física, que es tan importante. Y una parte muy relevante en la que vosotros siempre soléis decir que Juan siempre pone muchísima incisión en ello, en esa formación, en los valores relacionados con el espíritu deportivo, que creo que es un objetivo que coincide con los objetivos que tenemos en el Ayuntamiento, con los intereses que tiene el Ayuntamiento, de seguir impulsando el deporte y sobre todo fomentar estilos de vida saludables, que es lo que necesitamos ahora mismo la sociedad, fomentar ese tipo de vida saludable. Así que pues dar la enhorabuena y felicitar a la Fundación Prima Frío por esta gran iniciativa y sobre todo desear al club Alhama Fútbol Sala Prima Frío una temporada muy exitosa. Gracias. 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 Gracias.